La Alcaldía de San Rafael del Sur en coordinación con el Poder Judicial hicieron realidad el sueño de 25 parejas de las diferentes comunidades, celebrando su unión matrimonial, evento realizado por primera vez en las playas de Pochomil este 14 de febrero en celebración del Mes del Amor y la Amistad. Certificar su matrimonio a través del casamiento que nosotros organizamos de manera colectiva. Son bodas que se han hecho cada 14 de febrero, día en que se celebra el Día del Amor y la Amistad. Y que más nosotros aquí en nuestro país, donde vivimos en este ambiente de paz, de tranquilidad, de armonía, y que llenamos nosotros todo de espacio con la felicidad de estas familias que en pareja el día de hoy están aquí uniéndose en matrimonio, gracias al esfuerzo y al trabajo de este gobierno del Frente Saninista. En su mayoría las parejas que contrajeron matrimonio tenían muchos años de convivir juntos, por lo cual decidieron darle legalidad a su unión. Primeramente le damos gracias a Dios porque teníamos rato que nosotros queríamos casarlo para ya servirles a Dios. Y con esto que el gobierno está dando, pues alegre porque los casamos. ¿Ya tenían planificando hace mucho? Sí, bastante, sí. Pues por falta de dinero, por divorciarlo, pues los costó bastante, pero gracias a Dios con la ayuda de la alcaldía, pues los pudimos casar, realizar nuestros sueños. Ahora me siento alegre, estoy con mi esposa al lado, estoy casado con ella, gracias a Dios. Es un evento muy bonito porque está bien organizado con todas las autoridades competentes desde el municipio de San Rafael del Sur. Feliz, contenta de tener un buen esposo. Me siento feliz, me siento alegre, contenta por haber sido parte de esta actividad. Es algo que esperaba desde hace tiempo y se nos dio la oportunidad, es algo soñado y pues estamos contentos, alegres porque fuimos parte y ya estamos casados. Feliz y contento por llevar matrimonio con ella y me siento bien agradecido por tenerla a mi lado. El sueño de toda mujer, casarse con el hombre que ama. También estoy feliz porque me estoy casando con la mujer que amo y la madre de mi hijo. En este magno evento participaron autoridades municipales, asimismo familiares y amigos. Karina Ortega, Multinoticias.